¡Hey Envy! Muchas felicidades, te desea que el podcast La Experiencia Cuenta con su servidor Javier Jaramillo, es un placer para mí poder marcar estas felicitaciones, un fuerte abrazo hermano, te deseo mucha vida, mucha salud y mucho amor, aquí tu amigo La Experiencia Cuenta ¡Fuerte abrazo hermano! ¡Felicidades! Hola querido hermanito Envy, aquí el gatito Gabo, te deseo un feliz cumpleaños, espero que lo pases muy lindo y que todos tus deseos se hagan realidad, una vez más te agradezco por todo el apoyo que me das sin esperar nada, tus canciones, muy buenas, como siempre digo y bueno, espero que lo pases muy lindo y bueno, ya sabes que cuenta con el gatito Gabo saluditos, miau miau Hola Envycito, feliz cumpleaños, que pases un día increíble, que el mejor de tus regalos sea el amor y cariño de todos los que te queremos que Dios cumpla todos tus sueños, todos tus anhelos y que la alegría de este día sea una constante en tu vida disfrútalo al máximo, happy birthday Envy, saludos hasta Argelia, soy Ara, disfruta tu día al máximo se te quiere mucho ¿Por qué tengo que saludarlo? ¿Qué hice yo? Envis, 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 que Dios cumpla feliz ya está, tengo que hacer algo más, y que cumpla feliz, Envis, nada más ¿Qué apretó este botón? Bueno, pues este video es para mandarle mis más sinceras felicitaciones a Envis, 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 mi brother este, ya sabes que se te quiere, se te estima, hermano esperando que te pases un cumpleaños de lo más perrón, de lo más chingón, hermano cuídate, disfrútalo, aprovechalo, gózalo, que te llenen de apapachos ese día de cariño, de amor, todos tus seres queridos y pues bueno, ya sabes, pidiéndole la vida y al universo que te permitan cumplir muchísimos, muchísimos años más y pues bueno, disfruta la vida, disfruta lo que hagas hazlo con amor, con cariño, que todo te va a salir de toda madre este, pues te mando un abrazo directamente desde Estados Unidos, Los Ángeles, California hasta allá donde tú te encuentras, brother, y pues bueno son mis más sinceros de esos de tu amigo el Crazy Man, te mando un saludo y un fuerte abrazo recuerda, no hagas cosas malas que no hiciera yo, brother cuídate, nos vemos y que tengas un excelente cumpleaños muchas felicidades mi gran amigo Envy, se te quiere papu muchísimas felicidades mi gran amigo Envy, te deseo todo lo mejor y aquí tu amigo, le he dicho pitocardito, se te quiere papu hola Envy, ¿cómo estás? espero que hoy en tu cumpleaños la pases súper bien felicitarte que eres una gran persona, tienes un gran corazón y espero que todo el resto de año que queda para ti te pasen súper cosas súper buenas así que nada más con este pedido pues que eres grande Envy, feliz cumple, haces lo chévere, te quiero mucho hola hermoso, te deseo un súper feliz cumple te agradezco por haber cruzado mi vida y por darme la felicidad, la alegría y la diversión que me das cada vez que nos cruzamos espero que lo pases genial con todo lo de la plataforma, con la familia y con toda la gente que te quiere y gracias por la hermosa persona que sos si, si no así, nunca cambies te mando un beso enorme Envy, happy birthday to you te deseo lo mejor del universo que todos los anhelos de tu corazón se cristalicen bendiciones infinitas, pasate lo increíble un abrazo, bye bye Amigo Envy, mi bro, como siempre te digo deseo que tengas un feliz cumpleaños disfruta de la vida, no dejes de perseguir tus sueños eres una persona con un gran corazón y te mereces ser muy feliz te envío un fuerte abrazo y bendiciones Muchas felicidades querido amigo felicidades Envy gracias por estar y existir esta tu amiga Alex Ursula te desea lo mejor siempre felicidades Envy estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se los cantamos aquí despierta Envy, despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió muchas felicidades Envy te quiero y disfruta la vida al máximo feliz cumpleaños Envy alegría y cosa buena feliz, feliz, feliz día que este día y este año esté lleno de bendiciones de éxitos de muchas sonrisas y nada gracias por el apoyo que nos das en todo momento y que me has dado desde el día uno muchísimas gracias a los que lo valoro un montón te queremos muchísimo Alex y yo y siempre te deseamos lo mejor gracias por ser un gran ejemplo de un ser humano gracias por ser un gran ejemplo de un amigo y un gran ejemplo de broadcaster me gusta mucho que siempre estás dispuesto a aprender más gracias a conocer de la cultura de las personas y eso me encanta me encanta de ti así que nada espero que tengas un feliz cumpleaños y nos vemos en una te mandamos muchos abrazos ¡Hola bichitú! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Paso brevemente a saludarte y desearte uno de los mejores cumpleaños estoy seguro que te vas a recibir mucha comida vas a comer buenazo hoy vas a recibir muchos abrazos virtuales y reales también y bueno, quiero decirte que personalmente que eres una persona de mucha luz eres un vaso de agua helada un refresco en la pantalla de YouNow porque verte ahí es súper genial y entrar a verte también es súper genial quisiera decirte que eres una persona que es muy cariñosa con tu audiencia yo creo que eso se nota mucho en cada uno de tus directos y también en tus resultados no quiero irme sin antes agradecer a Gavita que nos ha recontado por estar aquí todos y mandarte sus saludos seguro que va a ser una edición súper amazing y que por favor Gavita me pones lista para verme cool y bueno, quiero decirte que nunca cambies y a pesar de que yo he vuelto nuevamente a la plataforma después de muchos años estoy feliz de volver a encontrarte aquí y pasar a muchos momentos muchos más momentos feliz cumpleaños Envy Sunshine oh my god Envy hola feliz cumpleaños espero que te la pases de maravilla en compañía de toda tu familia de tus seres queridos que vengan miles de bendiciones a tu vida y que este nuevo año que viene para ti sea de lo más espectacular te quiere tu amiga Noyí te mando un fuertísimo abrazo desde México bye feliz cumpleaños feliz cumpleaños que te la pases de lo más genial sabes que se te quiere mucho y te deseo lo mejor hoy y siempre y que cumplas muchísimos años más te quiero mucho Envy Envy este es un mensaje para decirte un feliz feliz cumpleaños que este año esté lleno de grandes éxitos y que nos sigas adelantando tu hermosa voz agradezco a Dios el haberte conocido y que me permita ser parte de tus amigas estás a la fe niña se te quiere mucho hola mi Envy aquí la güerita saludándote te deseo un muy feliz cumpleaños te quiero mucho lo sabes te mando un fuerte abrazo un beso donde quiera que estés muchas gracias por haberme recibido en la familia de los camellos estoy muy orgullosa de haber conocido a tan linda persona que me muero de ganas de conocerla en persona yo sé que está muy difícil y que tú eres una persona muy privada pero tú sabes que aquí tienes una amiga aprovechándolo que me dieron la oportunidad de poder felicitarte hermano un abrazo fuerte a la distancia pero se te quiere mucho sabes que se te quiere mucho que pases un excelente día feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más ok tu amigo Rafa a la distancia te quiere mucho cámara hermano cuídate estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos Andy muchísimas felicidades príncipe hermoso deseo que te la estés pasando super padre hoy en tu cumpleaños y decirte que te quiero un montón que aprecie un montón tu amistad y te quiero mucho besitos chulo feliz cumpleaños Andy te deseo lo mejor Dios te bendiga gracias por estar para todos qué onda Pou hola Andy queriamos desearte feliz cumpleaños un saludo a todos desde acá desde México en Hunacán Sinaloa bro Pouk feliz cumpleaños no soy el queso soy el queso por si acaso me salió valvita si ya ya te deseamos muy muy buen feliz cumpleaños amigo muchos camillos para ti muchos camillos camillos te quiero mucho Pou un abrazote besitos y un besote hey Andy bro this is Sharky solo quiero decirte feliz cumpleaños te mando un abrazo a la distancia mi hermano esperate la paz bien en compañía de tus familiares y seres queridos cuídate mi hermano qué tranza Barbón cómo estás muchas muchas felicidades muchas felicidades un año más de vida me da un gusto un gusto tremendo ser parte de tu vida y síguela pasando súper chingón muchas gracias Barbón por todo lo que me aportas y no hablo de likes te quiero mi querido Mohamed feliz cumpleaños que la pases muy bonito muchas gracias por alegrarnos como siempre con tus canciones por presentarnos con tu bonita voz la verdad muchas gracias deseo que este año sea grandioso por ti sabes que te deseo lo mejor cuentas conmigo y te mando un beso y un abrazo desde México hasta aquí te la pases increíble muchas gracias cuídate mucho y síguenos tan tan bueno chau 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 Gracias.